El sello con más prestigio en el Perú, América y el mundo Mercurio, Mercurio Internacional Presenta al Embajador Huanca A nuestro huancainito de oro La voz juvenil del centro ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Del Perú! ¡Achico chay, perión y está! ¡Achico chay! ¡Jum, jum, jum, juy! A mi vida ya está y aunque un lumbas ya sufrirse está ¡Achico chay, perión y está! ¡Achico chay! ¡Jum, jum, jum, juy! ¡Achico chay, perión y está! ¡Vamos! 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 ¡Love! ¡Vamos! ¡Vamos! Y con mucho cariño para Leo el Dulce y esposa Janina Taquiri, vamos Angélica Jerónimo, Ruy Medrano, así se goza. Y con mucho cariño, Ruy Medrano, así se goza. Y con mucho cariño, Ruy Medrano, así se goza. Y con mucho cariño, Ruy Medrano, así se goza. Y ya no llores, Estefany Jerónimo, vamos Manuel Coronación y esposa, Ana Martínez. Y nos vamos a la zona del canivaco, con Kevin del Perú, Ash Vidal, y para la tierra de las guindas, Huamancaca querido. Y ya no llores, Pedro Chaguayo y Antonia Baltazar. ¡Gózate de la vida! ¡Así, así, Nelly Brañez y familia! ¡Eugenio Lama y esposa, Ida Cargoyanqui, goza, goza! ¡Réime la huella! ¡Eugenio Lama y esposa, Ida Cargoyanqui, goza! ¡Eugenio Lama y esposa, Ida Cargoyanqui, goza! ¡Eugenio Lama y esposa, Ida Cargoyanqui, goza!